¡Uh! Señores, se murió Michael Jackson ¡Quedó el Lacho! ¡Aquí la presencia es el de Lacho! ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Síguela, síguela, síguela! ¡Síguela, síguela, Lacho! ¡Síguela! ¡Usted no va a cambiar la sopa! ¡La boleta! ¡Au! 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 ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Chao! ¡Oye, mi hermano! ¡Voy a ver! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Me cago en la leche! ¡Ja! 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 ¡No te quedes! ¡No malte las piedras! ¡Ja! ¿En serio? ¡Ja! ¡Ja! ¡La fecha eso! Ésta foto... Clappita qué? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Bitillo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡La guitarrista! ¡La guitarrista! ¡Pasó así! ¡Baila marico! ¡Dale! ¡Bájale Rete Juan! ¡Bájate Rete Juan! ¡Bájate Rete Juan! ¡Slightra! ¡Mano! ¡Slightra! ¡Las! 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 ¡Se agarró en las bolas! ¡Las! ¡Dame! ¡Las! ¡Las! ¡Coño! ¡Coño! ¡Ajá! ¡Se agarró en el concierto! ¡Coño! ¡Se agarró en el concierto! ¡Se agarró en el concierto! ¡Mira el Domini! ¡Las! ¡Las! ¡Jajaja! ¡El Trumpo Michael! ¡El Trumpo Michael! ¡El Antieta soy yo! ¡El R Diego! ¡Nos! ¡Las! ¡Jajaja! ¡Paraенс are! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jaja! dale el grillo, el grillo alante, el grillo, dale el grillo alante esto ha sido todo por la olla, no sabes, puyos, sabores, mira, ya lo tope, la controla de la artista marico, es reempezar con el dinero vale, 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 vale es para el dinero mi chupacuta te he visto el cualio mira que la lleve hoy, te me la debe, te pasa